Pam, para, pam, para, pam, para, pam, pam, para, pam Dale, seguí que estoy grabando A ver, gente, estamos acá de nuevo de YouTube, que lo vean, ya me cansé de decirlo Ahí está, acá, pueden ver acá, las mochilas Que ya se las sacamos a Alejandro, ¿cómo sentís la espalda? Ay, libre, libre A ver, date vuelta ¿Cómo sentís? Filma, bueno Acá está Acá está haciendo ejercicios Chicas Acá tiene los pan Acá está Daniel hablando con tu gáncer Acá está Nico usando la tablet Una tablet muy chiqueta Sí, demasiado Eso no se le puede llamar una tablet Esto apenas pasa por un smartphone Un iPod Para mí esto es un iPod Un iPod Un iPod Esto no se hace en la tablet A ver si me cae A ver Les voy a mostrar lo que es el lugar este Ahí está la YPF Ahí está la YPF Estamos en lo que es la entrada principal Donde ahí está un cartel Hay distintas cosas por acá Por acá hay aviones A ver, listo, ya terminamos de joderme Dame vos la misma mochila La puta que te parió Dice así La coche de tu hermana Perdón Bueno, boludo, dice así No duele esto Pero jode, boludo A ver Bueno, vamos a discutir la siguiente parte Nacho hizo excusa de Ay, estoy cansado Por cierto, Nacho, Lucho y Matías se fueron al carajo Claro Nacho, por decir que estaba cansado A Lucho y Matías de la tía tarde Claro Esto se ajusta Nacho, dejaste de ser un hombre hace mucho En qué palabras estoy pensando Cuatro letras empieza con P Puto Puto Ya pensaste vos Ah, no, no, no Eso no No, no, no Es un idiota Eso era Puto Eso es un vos Eso era Puto vos Por ahí están los aviones Vamos a ver Un solo avión Aerolíneas Oye, Chaco, cuando me pusiste Shake, Shake ¿Cómo quisiste decirme? Turk? Just sitting Ah Ya lo dominaba Estaba jodiendo Este tarado Entonces es el que estaba en inglés Esta Juliana Ahí está la torre Y ahí está no sé qué cosa No sabemos qué castigo Ya van cinco castigos Le faltan dos castigos más a Alejandro No sabemos qué le vamos a hacer Matías sin lucha se justifica Pero lo de Nacho ya es una excusa bastante grave No, Nacho es un estúpido Ya he decidido que no lo vamos a evitar más Cierto Si están viendo este video y le quieren pegar una patada Háganlo Quieren derecho Háganlo Les autorizamos De todas formas Por más que yo le dijera No le peguen Ustedes le van a pegar igual Bueno, sí, de verdad En serio Esa es la onda que le pone Encima de que dijo Igual yo no tenía muchas ganas de venir Ah, qué maldito Igual yo no tenía muchas ganas de venir Esperá Esperá Entonces, ¿para qué carajo viene? Sí, por eso Un consejo Si no tienen ganas de ir Directamente No vayan Claro Digan no Digan no Y quédense en su casa Clamándose cuatro pacas PIP 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 A manos y pistas PIP PIP Díjeme vayan boludo Ya ven que grabar Ya estoy pensando en el siguiente castigo De alguien que va Ahí siguen taradiendo con las camaritas No sé qué No sé cuánto va este video Solo sé que hay muchas taradeces Estamos en lo que es la entrada principal Les muestro el nuevo, hay mucho espacio acá Este espacio libre de acá ¿Estaría para hacerse una cancha de fútbol? Sí, mirá ¿Estaría para hacer una canchita de fútbol acá, no? De once, de once No sé si de once, perdón No, de cinco, los cinco seguro Pero se sientan el vientito Ustedes en la cámara lo único que van a sentir Va a ser un vientito suavecito Que está bueno Daniel lo sigue castigando a Alejandro Pero era solo una mochila En el hombro, te dije Es un boludo Ahí está, ahí está A ver Vamos a seguir pasando Ya hace como Dos horas y media que estamos acá Casi dos horas veinticinco por ahí Dos horas diez de que chegue yo Porque chegue tarde Julián haciéndose Crescensio Por eso Bueno, pero se entendió Todo lo que vamos diciendo ahora No se me ocurre que vamos a decir Hay música por allá Está los hace volantes Está la YPF Había aviones de guerra la vez pasada No sé por dónde Bueno Después las seguimos Sigan sintonizados Y todo el bla 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 Que dije antes Y todo el ba bla bla bla